Atención, atención mi gente, les habla Cristian Casablanca, la mente maestra, nunca te he mentido, por eso te digo a ti y te doy este consejo, a ti que estás dando cuerda con lo de las águilas y los gigantes, pónganse a trabajar mejor, que gane el que sea, que gane el mejor, yo no tengo tiempo para estar, di que no, que dando cuerda, di que, oye, tengo la oficina, tengo la gente, tengo la gente que me quiere, tengo la gente de Instagram, tengo la gente de todo el mundo, para estar, di que dando cuerda, maestro, no estamos en eso, eh, ¿entendió? No estamos en eso, la gente dice, ah, la cuerdita, la cuerdita, no estamos en eso, no estamos en eso.